Puede ser, puede ser. Creo que hicimos un muy buen primer tiempo y que quizá la sensación de seguridad que teníamos después de esos primeros 45 minutos se ve afectada con el penal. Pero bueno, lo que dices tú son errores que se pueden cometer y lamentablemente ellos aprovecharon una de las transiciones que tuvieron que bueno, son los riesgos que tomamos nosotros también para cuando vamos a buscar los goles y no solo después del penal sino que en general tomamos esos riesgos siempre y bueno, lamentablemente nos costó un gol, el segundo gol de Huachipato y ahí se nos hizo cuesta arriba pero bueno, lo fuimos a buscar y no nos alcanzó para conseguir los tres puntos que es lo que queríamos. Bueno, Jaime salió, terminó el partido con la U creo que fue, con un golpe muy fuerte en el empeine y él empezó a entrenar y no pudo terminar la práctica de manera normal. Si bien después entrenó pero no pudo hacer una semana corrida como para afrontar este partido. Bueno, el escenario del Camarín es de frustración, de la sensación amarga de sentir que el partido lo podríamos haber ganado y deberíamos haber ganado ganado y no lo conseguimos pero más que pensando en lo que viene es por la sensación de lo que se vio hoy día. No, no, yo creo que el alza de los resultados concuerda con un alza futbolística y como lo dije acá antes siento que el primer tiempo también se vio, se vio más reflejado en el resultado. Después quizás la misma necesidad del resultado nos llevó a ser un poquito imprecisos y un poquito desordenado pero siento que seguimos en un alza más allá de no haber conseguido un triunfo hoy día.